¿Cuántas veces te escucho y me lleno de ti? Y la luz que desprendes es energía para mí Tú le pones palabras al corazón Desordenas mi alma con huracanes de emoción Cuando falla la ilusión y se me rompen los sueños Cuando siento que el dolor es más fuerte que lo bueno Cuando no puedo más siempre estás tú Tú eres bondor, tú eres valor para seguir mi inspiración Tú eres pasión, eres mi más pura emoción Tú eres tú Tú eres para mí, tú eres tú ¿Cuántas veces te busco y me lleno de ti? Y respiro tu aire, que es la fuerza para mí Tú descubres que siento Y de verdad Tú me llenas tan dentro Que me haces tuya hasta el final Cuando vuelvo a llorar Y todo se hace grande Cuando siento que jamás Dejaré de equivocarme Cuando no puedo más Siempre estás tú Siempre estás tú Siempre estás tú 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 eres color, tú eres valor Para seguir mi inspiración Para seguir mi inspiración Tú eres pasión, eres mi más pura emoción Siempre eres tú Siempre eres tú 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 eres para mí Tú eres luz Tú 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 Tco Tú 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 Tú